Criticar el diálogo es la ausencia de política y creo que evidentemente eso es un callejón sin salida. Por eso espero que para abordar todos los retos que hemos planteado, sociales, ecológicos, políticos, haya un espíritu democrático. Y ese espíritu democrático está muy bien cristalizado en la moción de censura y en ese bloque heterogéneo que conseguimos lanzar hacia adelante un proyecto de esperanza. En cualquier caso, le digo, señora ministra y señor presidente, si por lo que fuera los presupuestos generales del Estado no salieran en este momento, nosotros les pedimos que no dejen caer todas las leyes que están ahora mismo negociadas, que están ahora mismo en trámites, que son positivas y que en unas hipotéticas elecciones anticipadas decaerían. Y son leyes que están en nuestro acuerdo, pero son leyes sobre todo que merecen la pena desarrollar porque revierten recortes no solo económicos sino también civiles, el caso de la ley Mordaza, que son absolutamente necesarios que corrijamos. Por lo tanto, les invito a que, independientemente de lo que suceda en el día de hoy con las votaciones, continuemos con este espíritu porque no hay otra salida. La salida de las tres derechas es, desde luego, más confrontación, más crispación, más enfrentamiento entre españoles. La salida de las tres derechas es romper España de verdad. Y, por lo tanto, para construir una España de futuro necesitamos continuar por esta vía, sorteando incluso aquellos obstáculos que quizás, como hipotéticamente pudieran pasar en el día de hoy, necesitemos resolver.